Música Una joven de aproximadamente 30 años de edad apareció ahorcada en el interior de su habitación el día de hoy vemos que trata de un hecho suicida ya la joven está siendo trasladada a la mora del hospital regional universitario San Francisco de Macorís a fines de irlo adelante se le ha entregado a sus familiares ¿Ella era de quién, San Francisco de Macorís? No, según la cédula era de la ciudad de Santiago Música